¿Soberanía? ¿Cuál soberanía? ¿Sabes, Obrador, en dónde está tu soberanía? Tu absurda excusa de la soberanía es sólo eso, una forma de hacerte menso para que la ayuda internacional que no te conviene, no llegue y nos pudiera ayudar a acabar con ese cáncer de la delincuencia organizada. ¿Por qué no aceptar ayuda de Inglaterra, Canadá, Francia, Alemania y especialmente Estados Unidos? ¿Por qué sólo Rusia, Cuba o Venezuela? ¿Por qué hiciste un acuerdo secreto con Rusia que permite instalaciones y rusos en México para ser utilizada para telecomunicaciones? ¿No vinieron militares ahí? Y qué bueno que se dijo allá por Putin, así nos enteramos en México. ¿Tendrá algo que ver con que según el Instituto de Migración ya hay 28 mil rusos en México? ¿O tendrá que ver con la declaración del Departamento de Estado gringo que dio a conocer que México es el país con más espías rusos en todo el mundo? Ahí está tu soberanía hipócrita en manos de rusos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Ya hasta el que hace los libros de texto en nuestro país es un venezolano chavista declarado. ¿Eso no invade tu soberanía hipócrita? ¿O los cientos de, entre comillas, doctores cubanos que la mayoría están adoctrinando comunismo en nuestras regiones? ¿Cómo va eso con tu soberanía, dos caras? ¿O supongo que el darle millones de dólares a Nicaragua en contratos, eso también va perfecto con tu soberanía? ¿Verdad, farsante? ¿Sabes en dónde está tu soberanía, tu criminal confeso? Tu soberanía está en la punta de las metralletas de esos asesinos en todos los estados del país. Sí, esas metralletas que apuntan a la cabeza de dueños de tortillerías, al corazón de dueñas de restaurantes y al pecho de personas que producen aguacate, huevos, vacas o sandías en el campo. En esas metralletas que secuestran y trafican mexicanos, migrantes y órganos, hipócrita. Ahí está tu soberanía, completamente en manos de ellos. En el hecho de que criminales secuestren, asesinen a cuatro gringos en Matamoros y luego esos mismos asesinos juzguen y entreguen a los que ellos dicen que son culpables. Ahí está tu soberanía, cobarde. Tus aliados están descarados bajo tu protección. ¿Por qué si eres tan independiente y gritón a la hora que el FBI te jaló las orejas, entonces se encontraron a los dos sobrevivientes y a los dos muertos en Matamoros? ¿Por qué en tu absurda idea de soberanía no encuentras en dos días a los más de 40 mil desaparecidos o los más de 140 mil asesinados en tu sexenio en México, hipócrita? Nadie quiere invasión extranjera y eso es imposible en México, farsante. Pero hay muchísimas otras cosas que pudiéramos hacer con el mundo y Estados Unidos. Muchos queremos lo mejor de la inteligencia y la experiencia internacional para acabar con esta violencia. Claro, pero ahí tú tendrías que dejar de apoyar, respaldar y proteger a tus queridos aliados en la delincuencia organizada. Ahí está tu soberanía, retrógrada, simulador, criminal, en la punta de las metralletas que violan y masacran todo el tiempo a miles de mexicanos.